Y ya se calienta cuando la nota le sube No sé qué me hiciste, baby, me siento en las nubes No me importa nadie, contigo me siento inmune Hable lo que hable, lo nuestro no hay que lo tumbe Baby, si supiera lo que siento, tú haces como si separas el tiempo Dime si conmigo vas a estar hasta el final Somos más que amigos, baby, ya ni marcha atrás Baby, easy, te viene conmigo You take it easy y sin compromiso Yo voy a hacerte lo que no te hizo Voy a llevarte hasta el paraíso Y dale, baby, bájalo hasta el piso Hace lo que quieres sin pedir permiso Ella es mala pero va de santa Hasta en el paraíso ella resalta Es diferente, ella lo sabe Intenta limitarla pero no le sale Ella sabe cómo llamar mi atención Solo con mirarme ella siente la conexión Ella quiere más, pide que no pare Y yo solo espero que esto nunca acabe Si esto es pa' siempre no lo necesito saber Y dime lo que siente cuando toco tu piel Baby, tú y yo solos en el edén Baby, no te hagas la santa y pégate Morde la mazana, ponte pa' pecar Baby, los dos sabemos cómo esto va a terminar Sé que no aguantas más, pero quiero averiguar Yo no sé si sigo soñando, baby, esto es real Baby, easy, te viene conmigo You take it easy y sin compromiso Voy a hacerte lo que no te hizo Voy a llevarte hasta el paraíso Baby, bájalo hasta el piso Haz lo que quieras sin pedir permiso Ella es mala pero va de santa Hasta en el paraíso ella resalta Baby, si supiera lo que siento Hasta el paraíso Entonces como si se parase el tiempo Ella me la piro, vaya santa No sé conmigo, vas a estar hasta el final Y dime lo que siente cuando toco tu piel Yo solo espero que esto nunca acabe Somos más que amigos, baby, ya ni me ha sacado Gracias por ver el video